Grandes colas, incluso durante días, para comprar carne de cerdo en los mercados estatales, y lejos de las tarimas, muchas cochiqueras semivacías. Son dos señales de la difícil situación que hoy presenta la producción porcina en Santispíritus. Esta provincia registró un descenso en el último trienio, con la caída más brusca en el 2020. La principal causa radica en las dificultades del país para garantizar las materias primas y los piensos importados a los productores que tienen convenios con la empresa porcina. Hoy se les debe más de 10.000 toneladas. Nosotros hemos contratado con los productores entregarle el 50% del alimento que demanda el cerdo. Y solamente de ese 50% hemos logrado garantizarle entre el noviembre y diciembre un 40%. Y en el mes de enero solamente un 15% del alimento. Cuando viene la soya, no viene los subproductos como el aflecho, el maíz, viene muy, está inestable, nunca ha estado seguro. Y el puerco es una cosa que necesita darle lo que lleva a la hora que lo lleva, no que mañana, que pasado, tiene que ser cuando lo lleva. Los últimos convenios han resultado un quebradero de cabeza para la CPA Nueva Cuba de Cabaigüón, que entregará a los cerdos con retraso y mucho menos peso que el pactado. Quien tiene un convenio tiene que amortizar en el año, por ejemplo, tres amortizaciones de ese convenio, vas vendiendo y vendiendo, nosotros no hemos podido amortizar al banco ni un kilo de medio millón que ya tienen invertido estos puertos. Si de finanzas se trata, no puede obviarse el impacto de la tarea de ordenamiento. Ya se corrigieron los precios de los piensos, pero la empresa Porcinas de Santispíritus no tiene capacidad para entregar los elaborados a los productores. En su lugar, se les debe suministrar las materias primas y los subproductos, cuyo valor, opinan muchos, sigue muy elevado. Por ejemplo, el subproducto de la flecha está a 1.500 pesos, cuando antes estaba a 157 pesos. Y es un alimento que de verdad no fortalece al animal, da energía, pero no da lo necesario para desarrollar. Y es la mayor cantidad que reciben ellos en el convenio. Está el subproducto del arroz, que también es 5.405 pesos, que también está caro. El maíz valía 1.410 pesos y ahora vale 6.000 y tanto. La soya valía 1.700 pesos y ahora vale 8.000 y pico. Al productor se le encarece también buscarla, el transporte, le encarece la molienda, porque hay que molerle a producir los piensos, molerla para los animales. Durante gran parte de enero no se establecieron nuevos convenios en la provincia. Aunque crece el número de productores que vuelven a pactar, nadie lo ha hecho en Cabaigüán. Aquí la CPA, 13 de marzo, comienza a criar cerdos de capa oscura, tras renunciar a los blancos que conveniaba con la empresa porcina. Cuesta producir una tonelada de cerdo. Ahora, más de 35.000 pesos, para entonces usted buscar un ingreso, que es el margen entre kilogramos, un incremento de 5, 6 pesos de ganancia por kilogramos que usted produzca. No merita económicamente hacer esta inversión. En el complejo escenario actual, Santispiritus pugna por aumentar la producción. Hoy se rescatan instalaciones estatales en desuso para la ceba de cerdos. Ya rescatamos cuatro naves en la UVB de Carbó, donde se están cebando ya 800 animales instantáneos, y estamos rescatando seis naves en Los Molinos, que se podrán cebar ahí 1.200 animales instantáneos. También hemos solicitado una instalación de la empresa integral de Santispiritus para hacer una UVB de multiplicador del cerdo de capa oscura, para fomentar ese tipo de raza, un animal más fuerte, y que se adapta más al medio y a la alimentación alternativa de que se pueda producir en el país. En la provincia también se potencia la producción de alimento animal, y para ello se capacita a los porcicultores, pero se necesita avanzar más. La solicitud y entrega de tierra, eso hoy, hoy, hoy por hoy, es un problema. ¿Es un problema por qué? Porque hay demora en la entrega, hay poca agilidad, hay poca disponibilidad de los territorios, y eso hoy limita la producción de alimento animal. En segundo lugar, necesitamos que se valore por la forma productiva el cambio de uso de la tierra. ¿Para qué? Para poner en función el alimento animal. Porcino, viendo los precios que tiene acopio hoy con las viandas, tiene que hacer un análisis rápido, si no, no va a haber puercos. Porque si Nueva Cuba con mil quintales y yuca puede hacer 250 mil pesos, Nueva Cuba no cría puercos. Hoy nosotros criamos los puercos realmente por salvar la revolución, porque los puercos hoy a nosotros, hoy no nos dan nada. Santi Espíritus aspira a un repunte de su producción porcina. Sin embargo, en lo que va de año, el aporte se reduce en 900 toneladas con respecto a similar periodo del 2020. Una situación que exige atender las inquietudes de los productores y actuar con sabiduría y ciencia para tener más cerdos en las cochiqueras y mayor oferta de carne en los mercados. Fue un reporte de Alain Jiménez. Noticiario En Marcha.